Bueno, es una propuesta, es darle continuidad a una actividad de vinculación que se inició el año pasado. La municipalidad hace una nueva convocatoria en el marco del presupuesto participativo y nuevamente nos han convocado para seguir trabajando en conjunto en lo que serían talleres de formación, acompañando a los vecinos para que formulen sus propuestas en el marco de la línea de formación ciudadana del proyecto Universidad Barrial. ¿Estos talleres se van a brindar en distintos barrios de la ciudad? En los cinco sectores donde después se hace la votación, o sea, donde los vecinos emiten sus propuestas, serán dos talleres de carácter teórico más dos instancias de consulta entre taller y taller con la participación de docentes, equipos docentes de nuestra universidad. ¿Hoy ya hay un primer encuentro? Hoy empieza en Banda Norte la primera capacitación y semana a semana se van a ir sumando las otras sedes, digamos, con el desarrollo de estas actividades en horarios nocturnos, o sea, de 20 a 22, 30, para que facilitar el acceso de toda la comunidad. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Hay muchos inscriptos para participar? En relación a los talleres del año pasado, fue muy buena la percepción o el resultado, ya sea por la opinión de la gente, es el nivel de satisfacción de los talleres, y también por la magnitud de proyectos que se formularon y que fueron aprobados y que surgieron en el ámbito de estos talleres. Recordemos que la participación o la presentación de proyectos está abierta y no es excluyente o no está limitada solamente a aquellos que hacen los talleres, o sea, cualquier ciudadano puede presentar su propuesta sin necesidad de hacer estos talleres, esto es para acompañar a aquellos que tengan inquietud o tengan una idea pero no sepan o tengan dudas en la formulación y para que el proyecto sea coherente, bueno, se trabaja sobre las pautas y el formulario de presentación.